Hola chicos, creo que ya estamos de parto, creo. Empecé con dolorcitos, ahorita como a eso de las 10 y media más o menos, dolorcitos en la espalda, no estaba muy segura porque sentí así como que serán gases o no serán, pero ya tengo así como que ya van como 9 veces que me dan. Entonces fui al baño y hice pipí y noté que manché un poquito como de sangre. Entonces yo creo que ya estamos por parir. Entonces ya empezamos a listar las cosas. Ya tenía yo mi maleta, la maleta de Samantha lista. Ya nada más estamos alistando las cosas de Ernesto. Yo creo que le vamos a hablar al doctor para ver si a lo mejor nos puede ver en la clínica y a ver si de ahí nos vamos a ir al hospital o qué vamos a hacer. Por todas maneras quería avisarles de que creemos que ya, que ya estamos. Entonces vamos a ver. Pues ya nada más se va a meter a bañar Ernesto, me voy a meter a bañar yo. Y sí, vamos a ver cómo va progresando. Estos son las... son las 11.13. 11.13 de la noche. Entonces vamos a ver cómo va progresando esto y los mantenemos informados. Ya es un poquito más tarde. Me dio tiempo de alcanzar a medio maquillarme, medio plancharme el cabello. Traigo las contracciones cada 6 minutos. Me duran 40 segundos la contracción. Creo que he sido muy valiente. Pero ya le hablamos al doctor y nos dijo el doctor que nos fuéramos al hospital. Entonces ya nos vamos al hospital. Vamos a llegar allá. Todavía hay una deuda en el hospital. Vamos a hacer un pago allá. Y este... y sí. Ya de verdad me duele mucho. Pero sí, de verdad estoy aguantando bastante. Estoy aguantando mucho, mucho. No sabía si llamarle o no al doctor porque son las 2 de la mañana. Pero bueno, vamos para allá. Vamos a recoger a mi mamá. Este... y de ahí ya nos vamos al hospital. Entonces, a mí se me hace que esto va muy rápido. Pero bueno, ya los mantendremos informados. que lo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, ya no grabé absolutamente nada del parto. La verdad es que todo fue súper rápido, súper, súper rápido. Cuando les hice el clip de que ya íbamos saliendo de la casa rumbo hacia el hospital, eso eran, creo que eran las 2 de la mañana, algo de ese estilo. Cuando llegamos al hospital, o sea aquí, yo ya venía con las contracciones más seguidas, más seguidas. Entonces me hicieron el tacto vaginal, estaba en 3 de dilatación. A partir de ahí, todo fue, o sea, rápido, 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 pero tuve muchísimo dolor, o sea, muchísimo dolor. Llegué hasta los 7 centímetros de dilatación y esto fue como a las, ¿qué serían? 4 de la mañana. Como a las 4 de la mañana, ¿verdad? Como a las 4 de la mañana, más o menos. Y este, yo ya no aguantaba el dolor, o sea, tenía demasiado, demasiado, demasiado dolor. Me retorcía del dolor. Pero, eh, le, afortunadamente se encontró un anestesiólogo. Me, me, me pusieron la anestesia, ya ni supe ni qué tipo de anestesia me pusieron. E inmediatamente, como a eso de las, eso fue, el anestesiólogo llegó casi como a las 5 de la, como a qué hora sería, no estoy segura porque, eran como a las 5, ¿no? Como a las 5 de la mañana, si no a las 4, a las 5. Entonces, este, sí, como a eso de las 5 de la mañana me inyectaron y todo. Y ya como para eso de las 5, 40 y, 5, 30 por ahí, ya estaba pujando. Este, pero ya sin dolor, pero me aguantó, o sea, me aventé desde, o sea, desde que empezaron las contracciones, desde las 11 de la noche hasta como a las 5 de la mañana, sin anestesia. Ya las últimas contracciones, horribles, horribles, horribles. Este, ya hasta que dilaté a 7 y por suerte que llegó el anestesiólogo porque ya se me decía a mí que no, que ya se me decía que iba a parir así. Me estaba muriendo. Pero bueno, gracias a Dios llegó y todo. Pasamos a la sala de, de labor y este, 5, 50 por ahí más o menos, nació nuestra Samantha. Fue parto vaginal, este, obviamente con anestesia. Y ahorita estoy aquí en el hospital. Me trajeron a la niña, este, bien temprano. Bueno, no tan temprano, pero me la trajeron como a las 10, 9 y media, 10 de la mañana. Este, inmediatamente me la puse en el pecho. Y succiona muy fuerte, succiona muy fuerte. Entonces ya me la puse de un lado del pecho, me la puse del otro lado del pecho. Este, y aquí ha estado con nosotros toda la, toda la mañana y toda la tarde. Está hermosa. Está, es un sueño esa niña. Es un sueño. Está bien bonita. ¿Qué puedo decir yo si es mi hija? Y pues bueno, este, me siento muy contenta. Estoy muy contenta, me siento muy bendecida. Por Dios, la verdad es de que, este, sí pasamos un susto cuando estábamos en la sala de labor. Porque cuando nació no, no lloró inmediatamente. O sea, el pediatra y las enfermeras se la llevaron y no lloraba y no lloraba y no lloraba. Y Ernesto estaba conmigo y nos mirábamos y nos mirábamos así como de, no llora. ¿Por qué no llora? Y yo me empecé a desesperar muchísimo y yo no podía ver nada. Y le decía, Ernesto, tú la miras. Y Ernesto me decía, no, no la mira, no la miro. Y él mirando no le desplegaba los ojos de donde la tenían, como que la pusieron en una cunita aparte. Y una desesperación porque no los oyes, o sea, no los oyes que estén llorando ni nada. Y los doctores no te dicen nada. Y bueno, gracias a Dios, pues la desplemaron y todo. Y ya, soltó el llanto y ya sentí como de, ah, el alivio, ¿no? Y bueno, ya luego me la entregaron unos minutitos para que la tuviera aquí. Bien bonito, bien, bien bonito. Y ya, pues se la llevaron, la limpiaron, la pusieron un ratito en la incubadora. Y pues ya les digo, me la entregaron, este, como eso de las diez. Pero bien linda, casi no llora. Casi no llora, casi no se queja. Este, succiona fuerte, succiona muy fuerte. Este, pesó dos kilos, setecientos, dos kilos setecientos gramos. No, setecientos y algo, porque todavía no me entregan su hoja del hospital. O sea, la medida, no nos dijeron la medida, pero está muy parecida en dimensiones a como estaba Axel. Así más o menos, Axel midió dos kilos setecientos gramos y midió cuarenta y siete centímetros. Este, y pues ahorita ya, ya comió como tres, cuatro veces. Ya hizo popó, hizo popó café. Este, yo ya me bañé, ya comí, ya hice como tres comidas. He tenido mucha hambre, no sé por qué. O sea, me hizo muy desgastante, la verdad, el, el, el trabajo de parte de ayer. Me hizo muy desgastante y ahorita sentía un apetito así, boras, boras. Este, y tal vez Ernesto la trae cargando con él. Le gusta mucho que te la pongas aquí. A ella le gusta mucho estar aquí. La traía cargando, Ernesto, este, de primero aquí. Estaba una conexión con él. Increíble. O sea, increíble. O sea, serenita, serenita. Como si supiera que él es su papá. Y conmigo, este, de ratito Ernesto se salió a comprar para, para comer algo. Y me la puse aquí, piel con piel. O sea, estaba radiante. Se sonreía, se sonreía. Y le empecé a hablar así despacito. Y se sonreía conmigo. Y yo, bueno, hermoso. Pero bueno, sí. Este, me siento muy agradecida con Dios. La verdad es que todo esto solamente es por su mano. Y bueno, tenemos un desastre aquí en la habitación. Allá están las maletas, comida. Allá, más cosas. Allá está el papá. Con la nena. Me dijo el doctor que nos van a dar salida a las 8 o 9. Yo me siento muy bien. O sea, es la ventaja del parto vaginal. Que la recuperación es rápida, ¿no? O sea, hagan de cuenta que sí tengo, este, sangrado y todo. Pero puedo caminar, puedo todo. O sea, me siento bien. Y no me tuvieron que hacer episiotomía. O sea, tuvo un pequeñito desgarre. Me dijo el doctor que fue de, pues, dijo, de un centímetro. Dijo, pero es nada. Dijo, tuve que dar unos puntitos. Dijo, pero es nada. Entonces, gracias a Dios. Pero bueno, sí. Este, a ver qué más les podemos compartir. Y listo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No sé cuánto tiempo me va a tomar, este... No sé cuánto tiempo me va a tomar haciendo este video. No creo que mucho. Porque tengo a Samantita aquí justo enfrente de mí, dormidita. Y ya no tarda en despertarse para comer otra vez. ¿Quién sabe qué traigo aquí? ¡Oh, Dios! Es que estaba haciendo de comer. Y bueno, estaba haciendo un montón de cosas. Vean mi cara. O sea, es la cara de una recién parturienta. Pero bueno. Solamente quería hacer este video. Espero que me puedan oír bien porque no quiero levantar mucho la voz para no despertar a la niña. Pero solamente quería hacer este video para contarles una parte del... Es que alguien me está hablando por acá. Una parte que no les platiqué del parto. Y fue la parte, creo que la más difícil del parto. En apariencia todo fue como que muy rápido, muy perfecto. Pero la razón de por qué no grabé todo mi trabajo de parto fue porque fue un trabajo de parto sumamente doloroso. O sea, sumamente doloroso. La verdad, cuando nosotros llegamos al hospital, yo ya iba muy adelantada. O sea, traía contracciones cada bien poquito tiempo. No sé si cada tres minutos, algo de ese estilo. Contracciones con mucho, mucho dolor. O sea, a pesar de que la gente diga que fue un parto bien bendecido, que no me tocó sufrir tanto. Cuando dicen sufrir tanto, se refieren al periodo de tiempo, ¿no? Pero la verdad es que yo sí sufrí mucho mi parto. O sea, me sufrí mucho, mucho. Recuerdo que cuando me checaron la dilatación, cómo me dolió. Porque aparte traía las contracciones. Me salían lágrimas de dolor. Me salían lágrimas de dolor. Recuerdo que hasta temblaba en la camilla. O sea, temblaba así de que, hagan de cuenta, como si me convulsionara del dolor. O sea, fue horrible. Horrible. Todo el trabajo de parto fue horrible. Este, obviamente ya cuando, cuando ya te vas a aliviar, es como, ya, o sea, es lo máximo. Ya se te olvida todo eso que pasaste. Pero la verdad, esas tres horas que fue lo último, lo último. Fue, en verdad, no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Estuve en un punto de que, ya, Dios mío, ya mejor llévame. Porque ya no podía. Yo con el dolor era algo, ni siquiera con Axel me había tocado experimentar tanto dolor. Este, algo que, que se me hace súper bonito de toda esta experiencia, fue ver a mi esposo. O sea, nunca lo había visto así, nunca lo había visto tan, tan pegado a mí, tan preocupado, tan, no sé. Yo creo que este, este parto, este proceso, todo esto que vivimos juntos, solamente ha venido a reforzar lo que siento por él. O sea, el amor que siento por él. Yo, en mi dolor, o sea, miraba sus ojos de angustia, miraba que sus ojos se le llenaban de lágrimas, miraba que no sabía él qué hacer. O sea, no sabía él cómo, cómo aminorar mi dolor. O sea, porque yo sentía, de verdad, sentía que se me iba la vida entre las manos. O sea, lo peor del caso es de que a mí no me dejaron estar de pie, ni me dejaron estar sobre de una pelota. No, a mí inmediatamente me conectaron sus mugres monitores, esos que te ponen para checar los latidos del bebé, para checar las contracciones. Y ya es todavía más difícil porque, o sea, de perdido de pie tú buscas la manera de cómo acomodarte, no de agacharte, de ponerte de perrito, de subirte a una pelota. O sea, tu cuerpo busca la manera de cómo poder sobrellevar ese dolor. Y yo no podía sobrellevar el dolor sobre de la camilla. O sea, sentía que me estaba muriendo. Solamente sentía que me agarraba de las barras de la camilla. Y que temblaba, sentía yo que temblaba así. Y se me decía que la contracción duraba tanto, tanto, tanto. Y luego se iba la contracción. Y yo sentía así como que, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no entendía yo por qué tanto dolor. Si con el embarazo de Axel, no sé. O sea, yo no me había sentido tan mal, tan mal. Este, eso puede quizá explicar de que estaba pasando todo mi proceso de dilatación súper rápido. O sea, porque fue súper rápido. Hagan de cuenta que para las... Yo ingresé como a las 2, 3 de la mañana. Y ya para las 5, 42 de la mañana ya me había aliviado. Para esto, no sé si en el video donde les grabé en el hospital, yo les comentaba de que el doctor me dijo que... Era muy probable que me iba a aliviar sin anestesia. Y yo así de que ya no puedo. O sea, el dolor no era el dolor de abajo de la dilatación o el dolor de la salida de la bebé. Era el dolor de la contracción. O sea, yo me aguanté hasta dilatar a 7 centímetros. Y yo pudiera decirles que hasta dilaté hasta los 8 centímetros sin anestesia. Porque ya cuando el doctor llegó, hagan de cuenta que llegó el anestesiólogo e inmediatamente me pasaron a la sala de cirugía. A la sala de expulsión, perdón. Ya se anda despertando, Sammy. Les juro que yo estuve en un punto de que... O sea, ya recógeme y yo ya no podía con mi dolor. O sea, era algo horrible, horrible. Les digo, ya el doctor llegó, el anestesiólogo llegó, me puso la anestesia. Yo no supe ni qué tipo de anestesia me puso ni nada. O sea, ya lo que quería yo ya era que acabara el dolor. Y de voladita sí me hizo efecto. O sea, fue cuestión de minutos donde me hizo efecto. De inmediato me pasaron a la sala de expulsión. Pújele y listo. O sea, bueno, puje como 5 o 6 veces. Ya ni recuerdo cuántas veces puje. Pero les juro, les juro que muchos dicen que qué bendición, que fue muy rápido, que la recuperación. Es cierto, todo eso es cierto. Fue rápido. En lapsos de tiempo, pero para la que está sintiendo ese dolor, es una eternidad. En verdad, es una eternidad. Y yo veía la cara de Ernesto, veía la cara de dolor de Ernesto. Y yo veía que casi lloraba. O sea, siento que de verdad ahí él me demostró mucho el amor que siente por mí. O sea, nunca lo había visto así. Y cuando estábamos en la sala de expulsión, él estaba supremamente conmovido. O sea, sumamente conmovido cuando salió la niña. Porque para esto eso no se los platiqué. Pero cuando nació Samantha, sale y no llora. Entonces sale y el doctor, el ginecólogo dice, ya salió. Y veo que de inmediato se la lleva el pediatra. Pero así, o sea, no. Fue cuestión de segundos que se la llevó el pediatra. Entonces yo por un momento como que descansé. Y en eso inmediatamente reaccioné. Y dije, nunca la voy a llorar. Y lo primero que le pregunté al doctor, ¿por qué no llora? ¿Por qué no llora, doctor? Y el doctor, está bien, está bien, es normal eso. Y yo, no, no, pero ¿por qué no llora? Y yo volteaba a ver al pediatra acá y a las enfermeras. Y volteaba a ver a Ernesto. O sea, todo lo vi así como en cámara lenta. Ya se está despertando Sammy. Y todo lo veía así como en cámara lenta. Como, hagan de cuenta, como la película esa de Flash. Donde Flash los va viendo así que todos están en cámara lenta. Y Flash va haciendo todo súper rápido. Así me sentía. O sea, yo miraba que todo estaba en cámara lenta. Y yo volteaba a ver al ginecólogo y volteaba a ver al pediatra y a las enfermeras que estaban allá. ¿Quién sabe qué tanto le estaban haciendo a la bebé? Y volteaba a ver a Ernesto porque yo no podía ver nada. Desde la posición en la que yo estaba yo no veía nada. Entonces, yo volteaba a ver a Ernesto y le digo, ¿ves algo? ¿Ves algo? Y Ernesto no decía nada. Estaba choqueado y nada más me decía así que no. Yo, es que no llora. No está llorando. ¿Por qué no oigo nada? Yo volteaba acá y el doctor tranquiliza. Ese señor es que nacen cansaditos y quién sabe qué tanto. Pero yo miraba acá, a este lado. Cómo estaban en friega. O sea, estaban en friega. Fue cuestión de segundos, no sé. Fue fue uno de los segundos más eternos de toda mi vida. El caso es de que ya lloró, dijo el ginecólogo. Y sí, así como que mea. Así, pero súper despacito. Ay, wea, wea. Y luego ya, wea, wea, wea. Y hace la intensidad así bien fuerte. De la niña llorando. Y ya es cuando me la ponen aquí. Y ya, Ernesto y yo así como que. Y Ernesto llore y llore. Yo llore y llore y llore y llore y llore. No podía dejar de llorar. Me la pusieron bien poquito tiempo aquí. Y pum, inmediatamente se la lleva al pediatra. Se la llevan allá a limpiar, a checarla. Es todo un protocolo que se debe de seguir. Muchas de las veces nosotros decimos. Es que no nos dejan hacer piel con piel. Pero es que uno tiene que entender que ellos tienen que hacer su chamba. O sea, uno por querer tener ese apego con ellos. Pero se nos olvida que el pediatra tiene que hacer su chamba. O sea, los tienen que desplemar. Los tienen que revisar. O sea, es vital. Es vital. Entonces yo entendí eso perfectamente bien. Ya pasó todo eso. Y me la entregan a mí de rato. O sea, porque la bañaron, la checaron, la pesaron, la pusieron en el encuadrador un buen rato. Y de inmediato me la llevaron a mí. Bueno, sí. Esa era la parte que yo quería platicarles. Cuando ya me llevan a mí a Sammy. Se me anda cansando el bracito. Cuando me llevan ya a mí a Sammy, yo no sabía que era la primera vez que Ernesto la veía. O sea, porque nadie la tuvo. Más que cuando nos la llevaron a la habitación. Entonces me la llevaron, yo la cargué, yo la tuve conmigo. Y luego se la pasé a Ernesto. Pero yo no sabía que él no la había agarrado. Porque como él se quedó ya al último, cuando me limpiaron, él se salió. Este, fue súper bonito. Estaba Ernesto con sus ojos llenos de lágrimas, arrullándola, abrazándola. Fue realmente como que el llamado de la sangre fue bien bonito. Bueno, este video ya lo había hecho, pero no sé hasta dónde se grabó. Les decía que yo no sabía que, o sea, yo no sabía si Ernesto ya había visto a Samantha, si ya la había agarrado. Pero según supe, ya en estos días, me dijo que no. Que él nunca había cargado a la niña, excepto cuando ya me la habían entregado a mí. O sea, que la primera en cargarla fui yo. Y luego cuando yo se la pasé a él, y él la cargó por primera vez, ese momento fue muy emotivo para él. La verdad es que yo lo grabé, yo lo estaba grabando. Que de hecho van a ver el clip aquí. Este, y él estaba llorando. Él la tenía aquí arrullada, arrullándola contra su pecho. Y estaba llorando. Entonces yo quise grabar ese momento, pero luego después me sentí como mal. Dije, este es un momento muy especial entre él y Samantha. Y, no sé, se me hizo como que una falta de respeto grabarlo. Porque él siempre ha sido muy, siempre ha sido muy cuidadoso eso. Para él es como que su privacidad es muy importante. Por eso él casi no sale en los videos, es muy tímido. Entonces dije, este es un momento de él, para él. Y la verdad no creo que él quiera eso. O sea, que él no quiere que... No quisiera que lo vieran así. Pero ha sido la parte más bonita. Que como esposo he podido contemplar de él. El hecho de estar conmigo. Pero no solo estar físicamente conmigo, sino emocionalmente. Viviendo todo el proceso. Ha sido maravilloso, ha sido maravilloso con Samantha. Ha tenido una conexión con ella increíble. O sea, la carga, le cambió el pañal, la bañado. O sea, es un papá 100% enganchado con su hija. Hoy es el primer día que le tocó irse a trabajar. Y la verdad estaba como que destrozado. O sea... En serio, lo amo. Yo sé que él no ve estos videos. Y siempre pienso de que quizá algún día me voy yo antes. Y les voy a dejar un legado a ellos. Pero si lo estás viendo, amor. Solamente quiero que sepas que te amo demasiado. Que soy la mujer más feliz a tu lado. Que te amo más ahora. Más, más de lo que ya te amaba. Y que... Que siempre te voy a amar. Pero nunca, nunca se me va a olvidar. Nunca se me van a olvidar estos momentos. Cómo los viviste conmigo. Lo fuerte que fuiste. Y al mismo tiempo lo vulnerable que fuiste. Eso me permite ver... El hombre tan maravilloso que tengo a mi lado. Te amo Ernesto. Pero bueno, ya se me está despertando mi niña. Ya me tengo que ir. Solamente quería platicarles esa parte. Espero de antemano que hayan disfrutado del video. Perdónenme por no haber grabado. Pero de verdad fue sumamente doloroso. Sumamente doloroso. Entonces... Gracias por vivir conmigo esta aventura. Seguiré subiéndoles más videos. Ya les tengo un videíto de las primeras salidas que hicimos con Samantha. Y bueno, ahí les voy a ir recopilando pequeños crops de nuestra vida. De ahora con esta nueva integrante de la familia. Nuestra preciosa Samantha. Los quiero mucho. Gracias por ver el video. Y suscríbanse si no están suscritos. Bye, bye. Y suscríbanse si no están suscritos. 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 Vamos a decir de cariño Blancanieves, porque parece Blancanieves. Está bien hermosa. Blanca, blanca, con su cabello negro, negro. Lo logramos, salimos menos de 24 horas. ¡Ay, qué tina! Está bien chiquita. ¡Ay, qué preciosa! ¿Qué opinas de ella? Muy bonita. Muy chiquita. ¿Tu hermanita? Se me hace que tiene calor, porque estaba en el hospital y en fresquecito, y llegamos aquí, está bien caliente. Bueno, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Qué te parece tu hermanita? Ay, está bien chiquita. Está bien chiquita. Está bien chiquita. Está bien chiquita. Sí, se vino a dormir chiquita. Se asusta. Bueno, te la dejamos toda tuya para que la cuides. ¿Qué? ¿Qué? Mira su cabeza. Está súper. Son guantesitos, ¿qué? Ay, mira, la moneta la está bien chiquita. Así estabas tú. Así de chiquita. Así de chiquita estaba. Mideó y peso lo mismo que tú. Así estabas tú de chiquito. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.